Muy buenas señoras y señores, estamos en el Spiro 3 y a los de Dragon y bueno, lo dejamos en los amaneceres primaverales, solo que me he venido al jardín del mediodía para ver si podía solucionar de alguna forma el bug este de cuando se reinicien las canciones, pero bueno, no ha podido ser. Por eso lo dejé aquí, en el jardín del mediodía, pero vamos a volver a los amaneceres primaverales para poder hacer el nivel de Sparks, este que está por aquí, a ver si lo encontramos, este que estaba por aquí, había que hablar con Zoe. ¡He encontrado un huevo! Vale, esto ya lo hemos oído, vamos a entrar en el nivel de... no es un mundo realmente, es un nivel solo, hay un nivel de estos por mundo y este es el primero, hay un nivel de Sparks por mundo y aquí entramos en el criadero de cigarras sin ningún tipo de contemplación ni nada, nos vamos a meter por un mini hueco porque solo se pueden meter Sparks por lo visto y vamos a tener un control bien distinto aquí con la libélula, ¿eh? Hola Sparks, quizás debería darte algunos consejos antes de que te lances a por las cigalas, vamos a empezar por practicar el disparo, pulsa el botón círculo para disparar a esos objetivos. Vale, parece que nos van haciendo ver los controles poco a poco, ¿estos son cigalas o son cangrejos? No parecen cigalas precisamente, ¿eh? Puedes moverte más rápido si utilizas la embestida, igual que Spiro. Para embestir, mantén pulsado el botón cuadrado. Utiliza la embestida para acabar con este velez enemigo. Ni me acordaba de que se podía embestir con Sparks, hay una cámara cenital aquí. ¿Podemos acabar con la embestida con este? Ah, mira, pues sí. Coño, pensaba que Sparks no tenía la capacidad de acabar con enemigos embestiendo. Tiene una sala a la libélula que no veas, ¿eh? Ahora viene la parte más dura. Gracias a tu agilidad de libélula, también puedes deslizarte en cualquier dirección. Para deslizarte, mantén pulsado el botón L1 o R1 y muévete utilizando el stick analógico o los botones de dirección. Intenta deslizarte hacia arriba y hacia abajo para alcanzar los objetivos de esta habitación. Bueno, yo no podría decir que me estuviera deslizando porque Sparks está volando, o sea, si acaso se está desplazando hacia la derecha o izquierda. Y tenemos que hacerlo así. L1 o R1 y luego usamos el joystick izquierdo para desplazarnos. Bastante fácil, por cierto. Los controles de Sparks no recuerdo que tuvieran gran complicación. En tus viajes verás mariposas que te proporcionan salud, como ocurría en los mundos del dragón. Pero las mariposas además te dan poderes especiales, aunque solo durante un rato. Cómete todas las mariposas de potencia que encuentres y pulsa el botón X para utilizar la potencia. Tu potencia aparecerá en la esquina derecha de la pantalla. Ah, que aquí las potencias no se activan solas, como con Spear al coger el objeto en cuestión. Pero también las tiene Sparks, las potencias. A ver, ¿qué hace esta? Mierda. Bueno, vale, vale. Teníamos que posarnos sobre la mariposa en cuestión. Vale, ahí tenemos que... que bueno, que tenemos 300 balas de esta historia en cuestión, ¿no? Para poder disparar. Y esto es un... Vale, una cosa aquí de fuego, vale. Y podemos pulsar el X para usar el poder especial en cualquier momento. Vale, vale. Vale, más, ¿no? Aunque hay un límite de balas, ¿no? Que son 300, creo. Vamos a mirarlo, a ver. Sí, sí, hay un límite de balas que... De 300 balas estas... no podemos pasar. No se pone a disparar bolas en fuego a un lado y a otro a una velocidad increíble, Sparks. Tienen unos poderes que flipas. Parece que estás preparado, Sparks. Si necesitas ayuda, selecciona la opción Ayuda en el menú Pausa. Vale, ahora comienza el nivel. Esto ha sido el tutorial. Ahora para coger las joyas tendremos que pasar por encima de ellas. Porque claro, no tenemos a Sparks para cogerlas. Las tenemos que coger con la propia al nivel y la manejarla. Es curioso que Sparks ha adquirido habilidades especiales que con Spiro no tiene ni de lejos. Las mariposas sirven para regenerarnos como de nuestro empleo. El control es un poco en plan shoot and arms, a ver. De ese tipo de típicos juegos en los que hay que matar sin más. Me recuerda a un arcade de ese estilo. El control de Sparks. Es que es muy fácil el primer punto, vale. Estas cajas mejor que las destruyamos porque si no es que no dejan de aparecer enemigos dentro de ellas. De dentro de ellas. Vale, aquí podemos coger unas llaves que sirven para abrir unas puertas específicas. La azul aquí no, por ejemplo. Esta llave es para la puerta roja y ya está. No sé qué poder es este, no me acuerdo. No podemos acumular más un poder a la vez. Si cogemos esa mariposa azul, se sustituirá el poder actual con el de esa mariposa. Y no es azul. Es violeta. Como Spiro, que Spiro también es violeta. Coño, qué casualidades en la vida. Joder, pero ¿cuántos cangrejos estos hay? O cigalas, o lo que sea esto. Madre mía, pero ¿qué es esto? ¡Invasión cigalística! La cigala que yo tenga entendido es un tipo de murusco carísimo, pero súper rico de comer, ¿eh? ¡Mudia! Si bien quieren la probaré la cigala. La cigala. Joder, macho. ¡Ah, vale, vale! Debe haber cajas por aquí. Vale, que no para nada aparecer. ¡Ah, muy bien! Está bloqueada. Tiene escudo protector. Bueno, pues nada. ¡Chur! Creo que Sparks aquí también tiene... No, vale. Los mismos tipos se resisten. ¡Fija! ¡Que Spiro! ¡Dios! Madre mía, no se ni cómo no me ha dado. ¡Uy! ¡Cuántas cigalas, Dios mío! Ideal para hacer una paellita rica, ¿eh? Tantas cigalas, de Dios. Se sustituye el arroz con la cigala y queda un menú de lo más original exquisito, ¿eh? ¡Dios! Y me han dado un poco, por cierto, pero bueno. La salud de Sparks, no sé por qué, baja de una forma extraña, con una barra de vida, en vez de volverse de diferentes colores, como pasaría con Spiro, no sé. No sé por qué lo han hecho así, pero vale. No podremos darle a ese escudo, hasta que no abramos aquí todas las puertas, por si no es un instructor, ¿eh? Andrés, ¿no? ¡What the fuck?! ¿Qué que acabo de coger? ¡Soy invencible! ¡Tengo el poder! ¡De la inmunidad! Ah, vale. Pensaba que podía destruir el escudo con esto, pero no. ¡Os mataré a todos! Toma, con la invencibilidad y todo, déjelo eso. ¿Y esto qué es? ¿Otra vez lo mismo? Ah, no. Aquí he cambiado el poder por una especie de llamas flameantes. ¡Qué cosas! ¡Vaya pedrada que al movimiento este le llaman deslizarse, tío! Cuando deslizarse es cuando estás pisando el suelo. ¡Coño! Cuando estás pisando el suelo y arrastrándote por él con los pies o algo de eso, ¿no? Y aquí Sparks se está volando todo el rato. ¡Oh, vale! ¡Vaya poder! ¡Es una libélula de mierda! ¡Es una libélula fin y al cabo! ¡Y las libélulas vuelan! Muy... En estos juegos muy poco por encima del suelo. Pero vamos, tocar el segundo de nuevo no lo están tocando. ¡Ah, muy bien! Parecía... Que podía... ¡Ah, vale! Sí, 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 sí cambiaba de color el alivélula. Solo que... Puedes soportar más toques que con Spiro. ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿He llegado al jefe final ya? ¡Este es el jefe final! Vale, vamos a hacer... Vamos a hacerle... Desplazarnos así. ¡Me he quedado sin poder especial! ¡Coño, le he partido las garras estas! ¡Mierda! ¿Son misiles con forma de flechas? ¡What the fuck! Esto es el cigalón, tú. Tiene tamaño XXL. Bueno, no me ha matado, pero judir. Esa es la cigala tamaño XXL. Vamos, super revalorizada. Como la ropa, tío. Cuanto más talla es, más cara suele ser. No siempre es así, pero bueno. Es algo que suele ocurrir. Ya la tengo en verde la alivélula. Vamos a tener que regenerarla. ¡Oh, bueno! Sí, ¿en qué sitio se supone que estoy? ¿En una especie de... ...de mar o algo así? Una playa, mejor dicho, ¿no? Porque este tipo de moluscos, digamos, las cigalas, suelen ser muy comunes en playas y sitios así, arenosos y tal, ¿no? Bueno, espérate. Ah, vale, vale. Ya se puede destruir esto. Y me he sacado un poder del orto. Bueno, de la mariposa esa. Ahora disparo misiles, como la super cigala esa, al final. ¡Ah, ya está! Perfecto. Ya me puedo ir del nivel. Esto está completo. Los niveles Sparks, por lo general, nunca son muy largos. Algunos duran más que otros, pero vamos. Su duración tiende a ser bastante reducida con respecto a los niveles normales. Nivel completado. Vámonos. Bueno, ahora va a tener esa vida Sparks, ¿eh? Va a estar en azul, así que la tendremos que recuperar. Es bastante realista en ese sentido, ¿no? Sale de ahí con la misma... Bueno, sale de ahí y no se regenera la vida automáticamente cuando Sparks vuelva a nuestro lado o al lado de Spiro. ¿Veis? ¡Bien hecho, Sparks! ¡Has vencido al rey de las cigalas! ¡Y has encontrado el huevo perdido! ¡Además, parece que se te ha transmitido la magia! Un poquito. Ahora tú también puedes coger joyas cuando esté lejos de Spiro. Míralo. Ese era uno de los poderes, sí, me acordaba. Más o menos. Sparks ya ha recuperado el huevo del criadero de cigalas. Pero si quiere practicar, puede volver. Tenemos la opción, pero no creo que haga falta. Vamos a regenerarnos un poco. Bueno, en los niveles Sparks siempre va a haber una joya... Una joya. Una joya, no un huevo. Va a haber un huevo como máximo. Nunca va a haber más un huevo por nivel de Sparks. Esto siempre va a ser así. Esos son niveles como eso de bonificación un poco, ¿no? Por haber completado los mundos y eso. Obviamente cuentan para el progreso de las joyas y los huevos, pero vamos, que no son niveles del todo naturales, como acabáis de ver. Un tipo de control súper distinto. Asemejándose mucho más a un mata-mata. No hay absolutamente nada de plataformeo con Sparks. Es todo disparar y poco más y explorar. Además hay que explorar está súper simplificado con Sparks. Por la vista cenital que hay y los recovecos que son mucho menores. Además hay que se transforma un poco, digamos, en un juego más en 2D por la vista cenital y toda la historia. En fin, es bastante distinto, ¿no? ¿En serio que suena la canción del soldado Vir aquí? Vale. Esos horribles Rinox nos obligaron a esculpir una estatua de la bruja. Cuando la bruja la vio, se quejó porque estaba muy fea. En mi opinión, en la estatua está mucho más guapa que al natural. Hostia, quiero ver esa estatua, tío. Quiero ver esa estatua para ver cómo ha dejado a la bruja. Mi amigo Jasper tiene un plan para hacer pedacitos la estatua. Pero antes tendremos que liberarnos de estos Rinox. Tío, la forma de hablar de estos ciudadanos me recuerda un montón a lo de un filósofo. Alguien muy profesional en la escritura o directamente en su forma dialéctica de decir las cosas. No sé, es una voz... Mi amigo Jasper tiene... Una voz como que te absorbe mentalmente, ¿eh? ¿Es una cosa más rara? ¿Me está persiguiendo a una abeja? ¿En serio? Si tiene un taladro y se desplaza con él por el suelo como si nada, ¿en serio? Debería de estar el suelo súper mellado y súper agujereado, ¿eh? No es normal que hayas podido desplazarte con un taladro mientras ibas picando por ahí el suelo. No, espérate, aquí vamos a tener la misma situación que en el Spiro 2 con los Murcielagatos, eso es raro. Los del nivel de la tierra árida de Esquelos. Vamos a tener que matar a estos con rocas. Como vale. ¿Qué se le va a hacer? Están ahí ocultos bajo tierra y de repente salen, ¿sabes? Parecen topos. Solo que en plan cuando se descubren empiezan a volar ahí de repente. Y son unas bestias súper gruesas. Son más rápidos de lo que parece estos. ¡Oye, tipos con martillos de madera! De estos no me acordaba. De martillos de madera, pero con la fuerza que tienen me... Me aplastan, vamos, me dejan... Peor que un trocito de papel desfigurado ahí. ¡Qué fácil este huevo, ¿no? Se está súper a la vista. Me estoy repitiendo mucho con lo de súper, pero bueno, en fin. ¿Qué se le va a hacer? Vaya estornudo que se acaba de meter. Que lo hace un poco más fuerte y se cae por el precipicio de ahí atrás, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo que este dragón... ...ha podido palmarla... ...por simples necesidades fisiológicas a su cuerpo. Bueno, vamos a coger las rocas estas. Creo que este nivel se puede completar al 100% a las primeras de cambio, ¿no? Creo que en este nivel podemos manejar al sargento bien por todo el nivel. Y lo haremos más adelante. Cuando haya rescatado a los ciudadanos este nivel de la... Pues yo veo la estatua de la bruja muy similar a la bruja original, ¿eh? Así que no comprendo bien el porqué del cabreo de la bruja. Pero bueno, esta tía se cabrea por todo, así que... ¿Qué se le va a hacer? Hay que volar ahí directamente, ¿no? Sí. Además, ¿qué es esto, tío? Se está... Se está sujetando un huevo con un cetro ahí, ¿eh? Por un momento pensaba que se estaba mirando... ...en un espejo... ...con trípode y todo, ¿eh? Pero no... No había visto bien esa imagen. ¿Qué haces? Todavía no... Vale, vale. No sé qué ha pasado, pero... Ha habido un sonido ahí súper extraño. Yo creo que ha coincidido que me ha dado el tío del taladro y que ha estallado la caja fuerte... ...y ha habido una distorsión. El sonido bestial, ¿eh? Madre mía. Me ha dejado loco eso. Vale. Es que son tontos. Golpean antes de que yo llegue ahí. Me puedo esperar tranquilamente y luego les doy sin ningún problema. Coño, coño. Ahí le he dicho mal. Vale, vale. Sí, hay un fallo en el sonido con las cajas fuertes. Ese no he sido yo. Madre mía. Se ve cada cosa. Y falta uno. Hay que reventar del todo la estatua de la bruja. Ah, vale. Que estamos reventando la estatua de la bruja. Con razón el sonido es tan extraño. No debería ser así, quizás. Pero bueno. Es lo que toca un poco, ¿eh? Vale. Una caja fuerte sí llegamos a reventar. Oh, mira. Otro ciudadano de estos. Este debe ser el del Hasper. No te imagino yo. No sé. El mundo espera impaciente mi magnífica obra de arte de cuatro dimensiones. ¿Cuatro? Solo tienes que encender los cohetes y descubrirás mi increíble genialidad. Yo ahí no veo más de tres dimensiones. Pero vale. No sé dónde crees que está la cuarta. Se me olvidaba que había escondido este huevo dentro de la estatua. Espero que la explosión no lo haya hervido. Ah, o sea, que el huevo que estaba sujetando la bruja esa estatuitizada con el centro, ¿ese huevo no era real? ¿También era ficticio? Bueno, sí que se veía un poco más grande de lo normal, sí. Pero qué bien recreado que estaba, ¿no? El jodido. Dios. Es complicado hacerlo mejor. No había captado la diferencia entre un huevo real y ese huevo concretamente. Andes, ha abierto hasta un hueco por aquí abajo. No, 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 no. Mierda, quería meterme ahí, me, y, y, métete ahí. Pisar con la cabeza ahí. Menos mal que te olvides aparecer el momento justo para que podamos avanzar. Y luego si retrocedemos vuelve a estar ahí, bro. Hostia, ¿en serio? No me acordaba de que había un... Mi juego aquí de skateboard otra vez en este nivel, precisamente. No me acordaba, la verdad, para nada, ¿eh? Bueno, vamos a investigar y a coger las joyas. Aquí suena la canción. Que podríamos llamar tema principal del monopatín del skateboard. Patinaje, ¿cómo lo queráis llamar? Vaya, este deporte. Skateboard, ¿no? Se llamaría, aunque ese es un término inglés, pero bueno, esa es la forma más adecuada que puedo encontrar para llamarle. He de mencionar que hay un fallo en la versión PAL, me parece, del juego, en el que se repiten ciertas canciones en niveles en donde debería de sonar otra canción distinta. Pero no sé por qué, no sé si lo hicieron aposta o no, en la versión PAL, va a haber unos últimos niveles en el último mundo en el que se van a repetir canciones que se han oído antes en ciertos niveles, ¿no? No es especialmente negativo esto porque las canciones que resuenan quizás son las mejores para mi gusto de la banda sonora, pero... Lleva la atención, cuanto menos, ¿no? Que la banda sonora se repita cuando en realidad no se ideó de esa manera el juego, como repetición de canciones, no sé. Y en los niveles de vuelo también pasa esto, ¿eh? Cada nivel de vuelo debería tener su propia canción, pero bueno. Creo que es eso, cosas de la versión PAL. No es ningún fallo del emulador esto. Y bueno, Spiro, yo creo que ya he hablado suficiente para que te diera tiempo de sobra a coger eso. Vale, gracias. O un poco más y no revienta esa botella nunca, loco. Primero, no te puedes desmontar del patín a no ser que te estrelles, ¿eh? No podéis hacer eso, ¿no? Tenéis que estrellaros así a posta, ¿cómo acabo de hacerlo yo? Si no, el puto Spiro no se desmonta, el cabranazo. No tiene ningún sentido, pero vale. Te deberían de dar la opción de desmontar sin más, pero no. Tienes que ahí estrellarte a posta. Y ahí arriba, güey. Pues... No sé, ¿eh? Si es que por aquí no se puede ir. Mira eso, estoy dando vueltas a la nada, ¿eh? ¡Sí, había llegado! ¡Sí! ¡No, sí, no, sí, no! Falta el jarrón. Dios, como se nota, el poder de recoger las joyas es de lejos, ¿eh? Sparks ha cogido un par de ellas ahí, tela. A ver, a ver, quieto, Spiro. Habla con cazador, que hay que hacer cosas. ¿No te parece que es la pista de patinaje más increíble del mundo? Es más grande que la otra, ¿eh? Una vez que domines algunos trucos, podrás conseguir muchos puntos. ¿Quieres que te enseñe algunos movimientos? ¡Pues claro que sí, hombre! ¿Por qué no? Vamos a empezar con algo fácil. Vale, dime, dime. ¿Puedes saltar de las rampas? Pulsando el botón X. Ha habido un fallo ahí otra vez con la conversación, pero en fin, te enseñaré cómo hacerlo una vez. Después te tocará a ti. Vale, pulsa el botón X en el filo de la rampa para saltar. Hasta ahí es fácil. No hay ninguna complicación. Pulsa el botón X cuando estés en el filo de la rampa para saltar. Intenta saltar cuando estés lo más cerca posible del filo para tardar más en caer. Vale, vale, vale. Ahora sí que creo que nos lo ha aclarado del todo, pero de todos nos es fácil, ¿no? Saltar con el botón X. ¡Bien! Ahora intenta una pirueta. Puedes dar una vuelta en el aire si mantienes pulsado el botón triángulo y te mueves hacia la derecha o la izquierda. Ojo con esto, ¿eh? Esto ya... Ojo con Spiro que se nos vuelve un acróbata aquí, ¿eh? Y cazador también. Mira eso. Una vuelta ahí como si nada. Somos patinadores expertos ya, ¿eh? Es muy fácil. Pulsa el botón X para saltar de la rampa. Después, mantén pulsado el botón triángulo y muévete hacia la derecha o la izquierda para hacer una pirueta. Bueno, pues esto... ¿La habéis pillado, no? Triángulo, después de saltar, piruetas en la derecha, por ejemplo, y ya. ¡Esto está chupado! ¡No! Ahora veamos qué tal se te dan las volteretas. Son iguales que las piruetas, pero tienes que ir hacia adelante o hacia atrás en lugar de hacia la derecha o la izquierda. Tan solo tienes que saltar de la rampa, mantener pulsado el botón triángulo y moverte hacia adelante o hacia atrás. Muy bien. Lo he pillado. Aterrizo a la siguiente rampa, ¿eh? Si no, no nos cuenta, ¿verdad? Las volteretas son mis preferidas. Solo tienes que saltar de la rampa, mantener pulsado el botón triángulo y moverte hacia adelante o hacia atrás con los botones de dirección. Intenta dar una voltereta y aterrizar en la siguiente rampa. ¿Cómo tiene que ser hacer un salto de estos en la vida rara? Vamos, ya. ¡Miedo a la muerte! Las volteretas son mis... ¡Qué flipas! Y hago dos, pa' chulear. ¡Guau! ¡Se te da muy bien! A ver si puedes con los giros de medio tubo. ¡Bueno! Las rampas azules son medios tubos. Puedes hacer un giro si saltas desde el filo de la rampa azul y te mueves hacia la izquierda o la derecha en el aire. Giro de medio tubo. No veo que tenga forma de tubo la rampa, pero bueno. Tiene como forma... De medio tubo, ha dicho, ¿no? Solo tienes que saltar desde el filo de las rampas azules y moverte hacia la derecha o la izquierda para girar. ¿Se ha dicho de medio tubo? Sí que puede parecer que tiene ningún diseño así, sí. Bueno, X y... Vale, hacia un lado y hacia otro. Ya está, ¿no? Es así. ¡Ya lo tienes! Casi. Ahora, a ver si puedes hacer el salto mortal. ¿Eh? Alcanza la mayor altura posible. Da dos giros y medio en el aire y vuelve a la rampa. ¡Hala! ¿Qué me estás contando, negro? Esa botón X en el... Tres giros. Se ha dicho dos con cinco giros, no tres. A ver. Ah, lo mismo de antes, pero en plan a lo bastos, ¿sabes? Tres giros en vez de uno o dos. Mierda. Va a ser que no. Espérate. A ver si nos repite alguna cosa rara. El salto mortal es un poco complicado. Bueno. Tienes que saltar desde el filo de la rampa azul, dar dos vueltas y media y volver a aterrizar. Aterriza como puedas, tío. ¿Eso ha sido de referencia a la película de mismo nombre o qué? Mierda. Hay que hacerlo más alto. Vale, ya, ¿no? No. Oh, sí. No, sí. Menudo salto mortal. Debo reconocer que tienes bastante habilidad, Espiro. Se intenta. Pero antes de que se te suba la cabeza, vamos a ver si puedes conseguir puntos de verdad en la rampa gigante. Puedes hacer los movimientos que quieras. A ver cuántos puntos consigues. Me van a poner algún tipo de... Vale, 500 puntos, sí. Una mínima puntuación que hay que conseguir aquí. Salta en la rampa. Sí, vale. En el medio tubo. Sí que tiene forma en el medio tubo, en verdad, sí. Un salto es en la rampa para hacer piruetas o volteretas. Vamos a ver lo que hace cazador, como ejemplo. Ah, bueno. Por ejemplo, eso. Coño, espérate, espérate. A ver qué nos dice cazador. Estilo libre. Puedes hacer lo que quieras en las rampas. Si saltas en las rampas, puedes hacer movimientos de medio tubo. Si saltas de la rampa, puedes hacer piruetas y volteretas. Cuanto más difícil sea, más puntos conseguirás. Y cuanto más variemos en los movimientos también de uno a otro también. Me acuerdo de eso. Estilo libre. Por ejemplo, si repetimos mucho movimiento, cada vez nos van a ir sumando menos puntos. Vale, hay que hacer más puntos. Vale, eso sí. Guau, aprendes rápido. Claro que una vez más, te ha enseñado un experto. Por cierto, justamente estaba practicando un nuevo movimiento casi imposible. Que llamo Nasty Gnorc. Casi lo había conseguido cuando me topé con este huevo. Con este huevo de dragón y me caí. Vale, vale. Me lo he inventado. Pero puedes quedarte el huevo. ¿Te has inventado el movimiento o te has inventado lo del huevo? Lo del huevo no, ¿verdad? Vale, vale. Sí, movimiento llamado Nasty Gnorc, dice. Y no. No es un invento. Creo que el movimiento existe, Caroline. Vale. Creo que el movimiento existe. Creo que estás preparado para intentar una competición uno contra uno. ¿Quieres intentar una competición de estilo libre para conseguir puntos? El movimiento Nasty Gnorc creo que existe, solo que no sé cómo se hacía. Lo curioso es que Cazador no recuerde cómo se hacía. O sea, todo un experto va a ser que no es. Es un... Tipo decente haciendo Skate, pero sin más. Venga. Quien consiga más puntos en el tiempo límite, gana. Bueno, aquí vamos a tener que sudar la gota gorda para vencer a Cazador. Si lo hacemos, consigamos otro huevo. ¡Ay, mierda! Giro, 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 giro. ¡Yuhu! Giro, 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 giro. ¡Ay! ¡Me cago, eh! ¡Eh! Las rampas estas negras. Negras, ¿sabes? Naranjas. Hay movimientos que no nos ha enseñado, ¿eh, hijo de puta? Como este. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡En diagonal, tío! Tenemos que pulsar... Tenemos que usar el joystick en diagonal arriba o en diagonal abajo. ¡Ay, mierda! Y ese movimiento nos da muchísimo puntos, el diagonal. ¡Uy, coño! Me he hecho con otro cazador, tío. ¡Oh, huevo el movimiento ese, tío! ¿Veis que cada vez nos dan menos puntos por las acrobacias que ya hemos realizado? ¡Son un poco cabrones! ¡Ahora sí! Mira, lima exprimida se llama eso. Eso lo tenemos que hacer usando el joystick en diagonal, manteniendo pulsado el botón triángulo. En diagonal. Y eso cazador no nos lo ha enseñado. ¡Ah! ¡Ah! ¿Voltereta atrás? Si he hecho limas exprimidas todo el rato. Bueno, da igual. ¡Me cago en la puta! No, o sea, al final nos va a adelantar. Como sigamos así. ¡Ah! ¡Me lo espero, por Dios! ¡Marcelo, no hubieras aprendido nada! Lima, ¿sabes? ¿Cómo se va a llamar Lima? ¿Te estás puliendo las uñas? ¿Es pero cuando haces ese movimiento? ¿O qué cojones? No entiendo el por qué, el razonamiento. ¡Joder! ¡Que nos adelanta! ¡Ah! ¡Dios por Dios! ¡Que no nos adelanta ahora! ¡Que no nos adelanta ahora! ¡Uf, menos mal! ¡Increíble! ¿Cómo has podido aprender tanto? ¿Quién sabe? A lo mejor algún día superas mi récord. Bueno, supongo que debería darte este otro huevo que he encontrado. Pensaba quedármelo como animal de compañía. Pero yo no puedo incubarlo. ¿Cómo vas a incubar un huevo, chiquillo? ¿Me lo quieres contar? ¡Alex! ¡Coño! ¡Alex el capo! ¡Ay, coño! ¿Pero por qué sueltas burbujas por la boca? ¿Has estado metido en el fondo oceánico todo este tiempo? ¿Qué? Si esto es una pista de skate. Aquí no hay ningún tipo de agua. ¿Qué pasa aquí? Ahora puedes ir a por el récord si quieres. El tiempo empezará a correr cuando te subas en un monopatín. Consigue tantos puntos como puedas antes de que se acabe el tiempo o te caigas. ¡Suerte! No me interesa hacer eso porque esto es secundario, ¿vale? Eh, no sirve para huevos ni nada. Así que yo no lo voy a hacer. Yo lo que sé que voy a hacer es buscar las joyas que quedan. ¿What? ¿What? Si tampoco está tan empinado, tío. Bueno, vale, yo qué sé. Solo quiero conseguir... ¡Mira, mire! He visto algo, visto algo por ahí. Me da igual caerme, ojo. Me da absolutamente igual. Coño, ahí arriba, tío. Espera, espera, espera. ¿No podemos ir ahí? Hay un lugar para que no hemos pasado, tío. ¡No! Quiero salir. Quiero salir. ¡Sal! ¡Respiro! Ojo, ahí arriba, tío. ¡Ah, vale! Creo que ya sé. Vale, 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 vale. Vale. Aquí un globo, creo. Ah, no. Aquí ni nada. Aquí arriba. Y ahí arriba, tampoco he ido, creo. ¡Ah! Yo cómo sale volando el skate, ¿eh? Y lo mismo nos arrapla un golpetazo en la cabeza, ¿eh? Me cago en la puta. Por aquí. Salto... Inútil. Iba a decir salto mágico. No, es inútil. Directamente. Si no pulsamos el botón X cuando llegamos al filo de un medio tubo de estos, eh... Bueno, se salta hacia adelante. Y no yendo por el medio tubo hacia atrás de nada de eso. Bueno, es posible que me quede algo aquí. Me parece que esto ya está bastante completito como está, ¿eh? No hay joyas ni nada más que coger por aquí, así que largémonos este sitio. ¡Oh, qué salto! ¡Qué maravilla! De qué... ¡Wow! Ni Tony Howe, loco. Vamos. No sé, eh... Tony Howe al lado de Spiro es un mierda. Una pulguita pequeñita es... Tony Howe al lado de Spiro. Así de claro. Bueno, ya podemos seguir con el... ¡Eh! ¿Estos huesos? Esto era parte de un minijuego, ¿eh? Que nos proponía... Bueno, un minijuego. Una misión secundaria que nos proponían ciudadanos. Lo que no soy de ciudadano era. A ver. Vale, vale. Necesitamos al sargento... ¡Mierda! No, vale, vale, vale. Tornillero este. He vuelto al principio del nivel, pero bueno. Por suerte no ha pasado nada. A ver. Me gustaría ir a la zona donde se controla al sargento... Vale, por aquí. Bueno, aquí tenemos un sitio por el que podemos controlar al sargento Abir. Y es aquí, ¿verdad? Sí. Estoy listo para patrullar las torres y el perímetro de las islas cuando quieras. Venga, vamos. Me alegro de estar de nuevo al pie del cañón. El cañonazo es lo que les voy a meter a los chiquillos estos con los lanzamisilacos estos del sargento, vaya. Y el sargento viene al final más de godo para este nivel que Spiro, ¿eh? Por momentos. Porque como los tíos estos vuelan y nos dan el puto coñazo. Por cierto, por ahí hay otro minifuego. Con... Con... Con Spiro. Por eso no podemos entrar con el sargento. Con esas puertas obles ahí al fondo. Y no me acordaba de que fuera tan largo este nivel, ¿eh? ¿Qué? ¿Aún queda? ¿Me estoy dando cuenta? ¿Aún queda un huevo? Venga, vamos a reventar todo lo que esté por los aires. La especialidad del sargento Abir. Las cosas aéreas, las cosas flotantes, las cosas que estén suspendidas en el aire. Mira, otro tío de los huesos ahí al fondo. ¡Hostias! Esto solo podemos destrozarlo con la cabeza de Spiro. ¡Me cago! Y aquello también, joder. No me acordaba de que hubieran dianas estas para aplastar con la cabeza, loco. No me acordaba nada. Es un poco incómodo esto de estar controlando en el mismo sitio, digamos. Tanto a Spiro como al sargento Abir. Bueno, incómodo para mí al menos. Pero no es algo que se vaya a repetir del juego, por suerte, creo. Recordar. Así que, bueno, bien. Me gusta más, tío, cuando los personajes secundarios tienen sus propias misiones en un mapa aparte del que visita a Spiro. Me gusta más así. Pero como lo estamos haciendo ahora, la verdad que no me termina de convencer del todo. Pero bueno. Es posible que sean más gustos personales míos que otra cosa, ¿no? Como el tema de manejar al sargento. Que ya comenté en el anterior vídeo que... Bueno. Que no es algo que me ilusione especialmente. Mola como los globos de las botellas estas están señalados en rojo para que sea más visible, ¿eh? De hecho, creo que se dijo que Spiro originalmente iba a tener color verde. Pero lo decidieron cambiar porque si no se iba a conjuntir un montón con el color del césped y... En general de lo verde. Y claro, como los elementos verdes son abundantes en los Spiro... Pues decidieron que no era buena idea... Ponerle la piel verde a Spiro. A ver, espérate. Me va a matar. No, me va a matar a lo tonto. Es que el manejo de este tío es horrible, tío. No me canso de repetirlo. Prefiero mil veces a Spiro e incluso a cualquiera de los otros dos. De los otros... Tres, perdón. De los otros tres personajes. Y eso, ¿no? Lo que iba diciendo que se desechó la idea de hacer la piel de Spiro verde. Pues eso, porque se confundía un césped y todo eso. Y de ahí a que al final decidieran hacerlo violeta. Que era prácticamente imposible de confundir con ningún otro color, ¿no? Ah, mira, el tío este de los huesos aquí. El de las... El de las tierras aéreos y de las esquelos. ¡Ha vuelto! Lo estás haciendo muy bien. Encuentra el resto de los huesos. Para que podamos colocárselos a mi amigo. Joder, tiene una voz como más raspada que en el Spiro 2, ¿no? O más... Como si estuviera cantando a pleno Bulmón una canción de roca, ¿eh? En su pleno estrellillo o algo así. Lo estás haciendo muy bien. ¡Oh, cuántos estos quedan, tío! A ver si no me mato después de esto, porque... Aquí puede pasar de todo. Bueno, vamos a hacer primero lo de encontrar los huesos. Va a ser la búsqueda ardúa, pero bueno. ¡Eh! ¡Joder! Pues... Cerquita que está donde dejarme esa joya, lo tonto, ¿eh? Madre mía, lo que va a durar este vídeo, tío. De aquí es que encuentro a los otros dos de los huesos. Y todavía es que me queda otra misión secundaria más. Ah, va, el perfecto está aquí dentro otro. Cuidado con coger los huesos, ¿eh? O sea, hay que coger los huesos cuando matamos a estos tipos que en el Spiro 2... Me despuidé, me acuerdo. Y bueno. Estuve a punto de dejarme huesos por ese... Bueno, me dejé huesos, de hecho, ¿no? Cuando hice el nivel este. Así que cuidado. Matáis a estos tipos y les cogéis los huesos inmediatamente. No sé si los enemigos reaparecen cuando morimos. Cuando cambiamos el nivel volvemos a traer, creo que sí, pero... No tengo claro si morimos y eso, si reaparecen o no. Creo que no. Pero bueno, no lo sé. Mira, aquí hay otro, ¿no? ¿No? ¿Puede ser? Sí, vale, vale. ¡Uno! ¡Me queda uno solo! ¿Estará aquí arriba? Dios. Es que tiene un tamaño la torre, ¡qué madre mía! Bueno, la verdad es que mola bastante como están diseñados los escenarios, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Es el mejor diseño de la saga, para mi gusto. Bueno, de los tres primeros en Play 1, pero es que creo que después de los Spiro de Play 1 todos fueron un punto... Un desastre incontenible, ¿eh? Dicen que hay uno que quizás llegó a destacar un poquitillo, a lo mejor, el giro está en este. Y luego unos que salieron obviándolo en el subtítulo de Spiro y que cambiaron la mecánica más en plan a Suter y tal. A Suter no, combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Algo que para mi gusto no es algo que le siente bien a Spiro. Spiro de plan, juego de combate si ya está, o sea, vaya tela. No, espérate, como nos vayamos muy abajo aquí me mato, ¿eh? Pues vale, menos mal que ha atravesado el sargento bien el cuerpo ese, si no me coge, me estalla, ¿eh? Y me tira para abajo. Yo no sé si pausar, tío, hasta encontrar el último hueso porque estoy viendo que el vídeo este va a durar un huevazo, ¿eh? Y todavía me queda una cosa por hacer, ¿eh? No, una no, un par de ellas. La voy a dar una vueltita más, pero es que si no tengo que pausar. No me gusta, pero... Tengo... Voy a tener que pausar. Si no va a durar dos horas el vídeo. ¿Qué, qué, 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 qué? Vamos. Pedrada. Que no me acordaba del tema del skate. En este nivel no pensaba que hubiera nada de skate. Me acordaba un par de cosas. De esto, del sargento bien y tal. Y de un mismo juego que viene a continuación, pero de lo del skate... No. Va a ser que no. A ver si lo logro encontrar sin pausar, pero me parece que no, ¿eh? Que voy a tener que pausar. ¡Eh! Espérate, lo estoy oyendo, creo, ¿eh? Lo estoy oyendo, puede ser. Me ha parecido oír un hueso de esos... ¡Míralo! Vale, está aquí, está aquí. Mira, porque oí el tío con el hueso, ¿eh? No, maestro, lo iba a guardar de recuerdo, pero no tengo sitio en mi equipaje. Se oía... Se oía el tío comiendo el hueso, como masticándolo, ¿no? Al lagarto ese de Esquelos. Se lo oía y... Porque si no se le llegaba a oír... Mi amigo se encuentra mucho mejor ahora. No lo encontraba. ¡Oh, no! Ha vuelto a empezar con la danza de los huesos. ¿Danza de los huesos? La misma que en el Inspiro 2, ¿no? Y con la misma canción, ¿sabes? Han rescatado la canción esta del Inspiro 2 y todo. Como muy los brazos, ¿eh? ¡Uy! Se ha petado la canción. Debe de ser que el tío la ha quitado ahí. El tío, ¿no? Y el esqueleto baileándola como si nada. Como si todavía estuviera sonando la canción, ¿sabes? Que ha dejado de sonar. No te sigas esforzando. Este no sabe dar los mortales hacia atrás. Como el otro esqueleto. Y se ha caído y todo. Sí. Te va a aplaudir tu puta madre. ¿Por qué tenías que volver? Ahora va a volver a hacerlo de siempre. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No, pero vamos a pasarlo, ¿no? No sé. ¿Eso puede pasar? ¿What? Ah, vale. Menos mal. Uy. ¿Por qué sigue sonando la canción? Si ahora... He omitido eso. ¿What the fuck? Mira eso. Y ahora sí suena la canción. Ah, vale, vale. Pedrada, tú. Estoy de permiso. ¿What? Estoy de permiso. Dice Spiro. Como si fuera un cabo del sargento bien este, ¿sabes? Y Spiro no tiene nada que ver con su ejercicio de colibríes. Pero vale. Vamos a ver si puedo coger los cofres esos a aplastar con la cabeza. ¡Pichos, qué madre mía! O sea... Este nivel es eterno. ¡Es larguísimo! Vale, vale. Tenemos una de estas cosas aquí. Vale, Spiro. ¡Tin, tin, tin, tin! Es un milagro que el nivel este no esté súper agritado por todos lados. ¡No, no, 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 no! Por allí, coño, me equivoqué de sitio. Es un milagro que no esté agritado por todos los lados. En el suelo, por los tíos y los taladros. Mecanizados esos. Resonando a toda mecha. Bueno. Vale, pero aquí atrás. Vale, ahora vamos a hacer el minijuego que queda y nada. Ya dejamos el vídeo, pero... Madre mía, o sea... No os podréis quejar, ¿eh? Porque va a quedar un vídeo más largo que yo que sé. Dios mío. Aquí dentro es donde quiero ir ahora. Y aquí hay otro minijuego, aunque este es bastante corto ya. No es como el de los huesos, este. Coño, otra vez la acción del skate. ¿Hay un enemigo ahí abajo? Me lo ha parecido. Es como si hubiera oído una especie de martillazo. Sí, ¿no? Estoy aquí arriba. No me puedes dar. ¿Por qué lo intentas? Estaba jugando a lanzar la pelota con mi zorro, Farley. ¿Zorro? Pero, sin querer, la he lanzado dentro del agujero y se ha ido detrás de ella. Ahora está ahí, atascado. Me siento impotente. Aquí, sentado. Escuchándole gimotear sin parar. Eres tonto. No llores, zorro. Madre mía. No llores. No creo que esté llorando, pero bueno. Estaba jugando. Sí, es que, sí. ¿Cómo se te ocurre jugar en un sitio con tan poco espacio? Tienes el hueco ahí, claro. Un lanzamiento que rebote a lo mejor en alguna pared o algo de eso. Y de repente se cae ahí debajo de la bola. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? Bueno, aquí tenemos otra sección. Y yo no estoy viendo al zorro precisamente triste. Con yo, podríamos cogerlo con la boca y transportarlo con el torbellino aquí arriba. Sería más práctico, ¿no os parece? Pero bueno, tenemos que hacerlo así. ¿Qué quieres? ¡Coño! ¡Que nos lo cargamos al zorro! Es un zorro... Es un zorro con unos ojos muy... ¡Uy, tiernos, tío! ¡Joder! Me pone melancólico. ¡What! Así era eso, ¿no? Había que lanzarlo... A los instructores esos de presión para nosotros poder alcanzar estos botones. Y que el zorro fuera saliendo por las puertas. A los enemigos no les tienen ningún miedo. O sea, ¿a eso le llamas que esté llorando? ¿Cómo, what? El ciudadano este de aquí arriba. Estás diciendo que estás sufriendo, ¿no? Tu zorro. Pues mira cómo se entretiene jugando con los enemigos. ¡Con los enemigos! ¡Los enemigos le tienen miedo al zorro! ¡Cuando debería ser al revés! ¡No tiene sentido! Ese zorro se lo está pasando pipa. Yo creo que al dueño ni le quiere, ¿sabes? Disfruta más con los enemigos. Jugando con ellos que con su propio dueño, me parece a mí. La pelota de los enemigos. Eso es su mundo. Al dueño que le peten el honto, ¿sabes? Y nos ladra encima, ¿sabes? Cuando quiere que le lancemos la pelota. ¡Eres un zorro! ¡Los zorros no ladran, tío! ¡Qué coño! A lo mejor eres un gato y el tío ese se piensa que eres un zorro, ¿no? O sea... No tengo ni la más remota idea. Espérate, a ver. ¿Qué voy a hacer aquí? ¡What's up! A ver, a ver. Que me oriente un poco. Deja que coja una brújula y me oriente, ¿vale? A ver. Ah, vale, 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 vale. Espérate, que ahora me tengo que poner yo. Vale. Va, me pongo yo y lanzo la pelota para allá, para el coño su madre. Vale. Sí, ¿no? Sí, vale. Y había que lanzar la hueco ese, joder. No me acordaba de eso, tío. Está guapa esta parte, eh, la verdad. Y ni puzles y todo, ¿sabes? En Espíro 3. Y en Espíro 2 ya había alguna cosita, pero... Pero este Espíro... Está un poco por encima, si cabe, ¿no? ¿Y ahora qué? O sea, hay que hacer doble lanzamiento aquí. Vale. ¡Ehhh! Vale. ¡Ah, vale, 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 ya está! Vale. Pero nos ponemos... ¡Quita, zorro de mierda! No ladres, anda, no ladres. Y ahora aquí nosotros... ¡Uah! ¡Yiii! ¡Hay que hacerlo muy preciso! ¡Yiii! ¡Lánzame la pelota! ¡Lánzame la puta pelota! ¡Del ordeno! O te quemo, ¿eh? Vale, venga. ¡Bajad ahí! ¡Que bajes ahí, coño! ¡Que vaya pedazo de rebote, ¿no? ¡Esta pelota que es! Normalmente las pelotas de playa no rebotan tanto. Y encima esta que es diminuta de... Si tiene una pelota de tenis rebota así, hombre. ¿Qué me estás contando? ¡Pero quítate de ahí, zorro! ¡Joder, tío! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, vale! Porque no puede bajar por 50. Vale, vale, vale. ¡Lanza, lanza! ¡Venga! ¡Venga! ¡A la de 3! ¡3, 2, 1! ¡Venga, vete para allá! ¡Venga, vete! ¡Vete para allá! ¡Cachorrito! ¡Sí! ¡A la de 3! ¡Eso era lo último, ¿no? ¡Sí! ¡Joder, esto ha sido dificilillo, eh! Ha estado guapo esto, eh! Ha molado un huevo, tío. Y ahora nos ladra para que rompamos ese muro. Increíble que sepa detectar que este muro está medio sensible a las embestidas. ¡Sí, hombre! ¿Y qué más? ¡Cuéntame más! ¡Oh, sí! Ya tenemos las joyas completadas. No me he dejado ninguna. ¡Yupi! ¡Vaya, espera! ¡What?! ¡Ni se quedan las pelotas calladas ahí arriba, en el arco! ¡Bugazo! ¡Mira eso! Pero pelota deja de hacer cosas raras, ¿vale? ¡Eh! ¡Has encontrado a Farley! ¡Bien! ¡No sé cómo puedo agradecértelo, amigo! Bueno, podría darte este viejo huevo. Aunque Farley ha estado mordiéndolo y está algo pegajoso. ¡Ay, qué asco! Pero lo que cuenta es la intención, ¿no? Lo que cuenta es la intención. A ver si te voy a lanzar el huevo en tu puta cabeza. A ver si te hace gracia eso, ¿eh? ¡Venga, nos vemos, campeón! Te lo estáis en tu puta cabeza, vamos. Como si fuera esto una fiesta de estas de cumpleaños en la que te lanzas la tarta a la cara. Parecido, ¿sabes? ¡Nivel completado! ¡Y deja de ladrar, coño! ¡Toma tu puta pelota! ¡Déjame en paz, hombre! ¡Oh! ¡Oh! Me tiene quebo porque me da esa rabia. Bueno, ya podemos volver, ¿no? Después de esta eternidad de nivel. ¡Ha molado, eh! Esta última parte del zorro me ha gustado mucho. Sí, señor. No me acordaba del mini-puzzle y tal. No me acordaba de... De que le denominaran zorro. Sí, señor. Me ha gustado... Después de... La parte del sargento oír que es un poco más plomiza para mi gusto. Para mi gusto. La parte esta del zorro... Sí, señor. O sea... ¡Bravo! De lo mejorcito del juego hasta ahora. Bueno, para mi gusto, insisto. O sea, esto va muy por barrios, ¿no? A algunos les puede gustar más el manejo de sargento oír que Spiro. A otros no. O sea... No estoy yo aquí tratando de inducir a todo el mundo a que piense una cosa, ¿sabes? No es mi idea esa. Mi idea es haceros disfrutar con este gran juego que es Spiro 3. Aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido. Que os haya entretenido. Y en el próximo vídeo haremos este nivel, terraza de bambú. Y a lo mejor nos da tiempo para hacer el de la poesía. Bueno, creo que no, pero a lo mejor... Este, el pantano misterioso. Creo que nos quedan esos dos nada más. Vamos a ver si podemos contabilizar lo que llevamos hasta el momento. En el atlas. Vale, aquí como veis está completado totalmente al 100% el mundo de los amaneceres primaverales. ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! Le he dado para atrás sin querer, a ver. Los mundos Sparks. Aquí está uno de ellos. Hay 200 joyas en todos los niveles de Sparks, como estáis pudiendo apreciar aquí. Un huevo en cada nivel de Sparks, como también se ve. Vale. Y en el jardín del mediodía nos quedan solo dos niveles. Precisamente en la terraza de bambú y el pantano misterioso. Solo dos niveles ya. Bien. Mola, mola. Pues eso es... Y lo dejamos aquí. Vaya, vaya árboles. Pero es que cada uno tiene un diseño súper distinto. Tienen ramarazo. Un diseño rarísimo. Vamos. Uy, los conejitos. Los conejitos. Los conejitos. Y yo los uso como los conejillos de indias para que Sparks se vaya aquí recuperando con sus mariposones. Porque, joder. Quieras que no, son mariposas gigantes las que se come Sparks. Normalmente una mariposa es bastante más pequeña. Pero estas mariposas son... Vamos. Están fermentadas con hormonas, tío. Para que sean como el cuadruple de grandes de lo normal. Adiós. Adiós.